Y ahora sí, el sexto participante se llama Mitchell. Él es guionista, pero otra de sus pasiones es cantar. Vamos a conocerlo un poquito más. Hola, yo soy Mitchell, tengo 27 años y me puedes decir Mitch. Soy de la Ciudad de México y soy escritor y guionista. A pesar de que me fascina escribir, yo siempre quise ser cantante. Por eso estoy muy feliz de estar aquí en Todos Quieren Fama. Y canto excelente. Eso dice mi padre, que es mi coach. Conmigo se van a divertir mucho porque soy un hombre que siempre sorprende. Así que voten por mí porque les aseguro que los voy a sorprender. Oye, Mitch, bienvenido a Todos Quieren Fama. ¿Ese es tu look o te viniste ya aquí arreglado? ¿Es tu look así rockero? Así es mi look siempre. ¿Es en serio? Es rockero de corazón. ¿Banda favorita? Monthly Crew. ¡Ah, ya sabía! No digas más, no digas más. Vamos a ver, observadores a simple vista. Mitchell, ¿canta o encanta, Chupitos? ¡Canta! ¡Canta! O sea, tiene voz. Muy bien. Germán Montero. Yo creo que las dos cosas. Trae mucha actitud y siento que es un artista natural este muchacho. Muy bien. Vamos a ver más adelante. Oberito. Yo quiero ver qué nos transmite ese feeling que trae porque... Ya, la percha la tiene. Vamos a ver qué tal. Ok. Buenas observaciones, Mitch. ¡Qué compromiso, eh! Ya, o sea, si los observadores te pusieron en una vara alta, mira, el escenario es tuyo para dejar con la boca cerrada a toda la gente que nos está viendo en televisión, ¿ok? Claro que sí. ¿Cuántos años tienes, hermano? 27. ¿27? ¿Estás listo para rockar? ¿Vas a cantar una canción de rock? Claro. ¿Listo para rockar? Sí. El escenario es tuyo porque aquí... ¡Todo se pasa! ¡Tamilia! Él es Mitch. Es ese escritor. ¡Bien, hermano! ¡Cuánta energía! Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Es nuestro Mick Jagger, mexicano, ¿eh? ¿Vieron esos movimientos? Nunca los había visto en este escenario, ¿eh? Chupitos, voy contigo. ¿Qué te digo? Sí me sorprendió. ¿Qué pasó? Sí me sorprendió, sí me sorprendió, sí me sorprendió. ¿Alcanzas unas notas que yo sé cómo se llaman? Agudas, trúculas, ¿qué se dice? Pues no sé lo que estaba dando. No, bien bonito, bien bonito. Me gustó, me gustó lo que hiciste. Bien. Vamos ahora con Germán Montero. La actitud definitivamente la tienes, viejo. Creo que la música que cantas es algo bien prendido y toda la gente lo vio aquí. Sin embargo, sí tienes que echarle un poquito más de gana en la afinación y los falsetes, pues sí te quedan un poquito débiles. Échale más fuerza, échale más estómago. Venga, venga, sí. Échale más estómago. ¿De dónde? No lo estás viendo. Vamos ahora con Robertito. Los falsetes estaban medio falsos, ¿no? Exacto. Bueno, no. A mí, a mí como que me dio la impresión, como que me estaba imitando. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! ¿Qué trasa usted a ti? Sí, a mí algo. Sí, sí. Parecía, ¿no? No, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. ¡No, no, no! Te espantó, te espantó. Te espantó, ¿verdad? De verdad no le entendí. Pulgar arriba, pulgar abajo. ¡Ay! ¿Cómo es lo falsete de este niño? No, es que yo siento que le faltó llegar a las agudas a camas. Ahora resulta que tú y tus uñas has de cantar rebotón de arriba. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza para apoyar el falsete. Pero bien, Mitch, muy bien. El público me lo prendió. Y ahora sí, ojo, observadores, van a eliminar uno esta tarde. Ojo, a uno de los siete que presento van a eliminar. La última en presentarse es Sonia. Ella es una mujer que protege a los animales por sobre todas las cosas. Vamos a conocerla un poquito más. Hola, soy Sonia, tengo 39 años, soy de la Ciudad de México. Amo a los perros y aunque no lo crean, tengo 40. Como ya pudieron ver, soy una mujer amante de los animales, pero también soy luchona, soy atrevida. Me encantan los viajes, los deportes extremos y amo cantar de toda la vida. Cuando ganemos, porque vamos a ganar, vamos a ayudar a más perros, más gatos. Así que, señor, señora, prepárense, porque esto se va a descontrolar. ¡Miau! Sonia, me encanta lo que haces. Muchas felicidades. ¿Cuántos perritos tienes? Bueno, ahorita tenemos en casa viviendo nueve perros y diez gatos. Y aparte tenemos otros 20 y más gatos. ¡Guau! Bueno, vamos a ver, ¿canta o encanta Germán Montero? Esta mujer encanta y canta muy bien. Yo creo que tiene más o menos el estilo que vas a cantar, creo yo. ¿Cuál vas a cantar? Oye. Ok, te voy a escuchar, pues. Ok, vamos, Oberito, ¿canta o encanta? Pues yo creo que encanta y hasta le gusta que le echen el perro, entonces este... Y Chupitos, ¿canta o encanta? Vas a cantar. ¡A guau dijo el perro! Vas a cantar. ¡Sonia! ¡Qué comprometedor en las observaciones! ¿Están listas para cantar? No, pero ahí vamos. El escenario es tuyo porque aquí... ¡Todos quieren fama! ¡Sonia! Bien, bienvenida a todos, ¿quieren fama? Muy bien, lo hiciste muy bien, Sonia. ¡Trae porra del público! Vamos con nuestros observadores, comienzo contigo, Homerito. Oye, me puso de buenas. ¡Bien! ¡Que no a Montero! Sonia, felicidades, sigue ensayando y sigue cantando y sigue disfrutando de la música. ¡Felicidades! ¡Bien, Sonia! Y ahora sí, Chupitos. Sonia, me gustó, carnalas, que siento que te faltó el aire, estás de acuerdo, te puse un poquito nerviosa. El nervio, dice. Sí, el nervio, ahí se te había enrollado, se ve, sí. Pero lo lograste, carnalas. Ya vamos a ver lo que dice el público. Ahí vamos. Eso. Buenas observaciones, Sonia, ven con tus compañeros. Hola, soy Sonia, tengo 39 años, soy de la Ciudad de México. Amo a los perros y aunque no lo crean, tengo 40. Como ya pudieron ver, soy una mujer amante de los animales, pero también soy luchona, soy atrevida, me encantan los viajes, los deportes extremos y amo cantar de toda la vida. Cuando ganemos, porque vamos a ganar, vamos a ayudar a más perros, más gatos, así que, señor, señora, prepárense, porque esto se va a descontrolar. ¡Miau! Sonia, me encanta lo que haces, muchas felicidades. ¿Cuántos perritos tienes? Bueno, ahorita tenemos en casa viviendo nueve perros y diez gatos, y aparte tenemos otros veinte y más gatos. ¡Guau! Bueno, vamos a ver, ¿canta o encanta Germán Montero? Esta mujer encanta y canta muy bien, yo creo que tiene más o menos el estilo que vas a cantar, creo yo. ¿Cuál vas a cantar? Oye. Ok, te voy a escuchar, pues. Ok, vamos, Oberito, ¿canta o encanta? Pues yo creo que encanta y hasta le gusta que le echen el perro, entonces, este... Y Chupitos, ¿canta o encanta? Vas a cantar. ¡Aguau dijo el perro! ¡Vas a cantar! Sonia, qué comprometedor es las observaciones, ¿están listas para cantar? No, pero ahí va. El escenario es tuyo, porque aquí... ¡Todos quieren fama! ¡Sonia! ¡Bien! ¡Bienvenida a Todos Quieren Fama! Muy bien, lo hiciste muy bien, Sonia. Trae porra del público. Vamos con nuestros observadores, comienzo contigo, Oberito. Oye, me puso de buenas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Germán Montero! Sonia, felicidades, sigue ensayando y sigue cantando y sigue disfrutando de la música. ¡Felicidades! ¡Bien, Sonia! Y ahora sí, Chupitos. Sonia, me gustó, carnalas, que siento que te faltó el aire, ¿estás de acuerdo? Te puse un poquito nerviosa, ajá. El nervio, dice. Sí, el nervio, ahí se te había enrollado, se ve, sí. Pero lo lograste, carnalas. Ya vamos a ver lo que dice el público. Ahí vamos. Eso. Eso. Buenas observaciones, Sonia, ven con tus compañeros. Gracias. Me gustó, carnalas. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Gracias.